Música Muy buenas tardes, nos encontramos ya en una locación de la ciudad de Los Ángeles en lo que es la antesala de las candidatas a reina acá tenemos a Camila para que se presente Cuéntanos un poco Camila de ti estudias, trabajas, donde vives y como está relacionada directamente con el tema del rodeo y que te parece el hecho de haber sido elegida en primera instancia para representar a tu comunidad Bueno, me llamo Camila Navarrete soy estudiante, estudio en el colegio Padre Bertucó tengo 17 años, estoy en cuarto medio y bueno, vivo muy cerca de la medialuna de Cerro Colorado y toda mi vida he sido compartido con el rodeo lo he tenido cerca, así que es una experiencia muy linda Ya, perfecto, buenísimo ¿Qué tal te ha parecido todo esto de la fiesta de la chelinidad? que hoy por hoy ha tenido bastante revuelo y sobre todo se perfila como uno de los eventos de acá de la ciudad de Los Ángeles y alrededor sobre todo el tema rural Bueno, es una fiesta muy linda que se vive acá en Los Ángeles y que se hacen muchas actividades chilenas y típicas así que todo invitado a participar de ella Ok, muchas gracias Camila se agradece tu colaboración y participación así que el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que se viene y cualquier cosa que necesiten no duden en contactarnos para estar apoyándote a través de redes sociales Que estén muy bien